muy buenas a todos aquí es Sergio K un nuevo partidazo madre mía que profesional que te ponen en acción así en plan premio y todo en televisión pero no pasaba de ahí así que no pasa por ello a luna y que se juega al chile sea espérate quien tiene aquí es que éste menos fábricas todos tienen cuatro si no yo me hubiese quedado encantado mi abuelo ya no voy a tomar porco tiene cuatro y porque son 20k como pobre pero fábrica tenía raza por lo menos era español lo podría haber metido en equipo madre mía que creo que defensa pues supone que son rapidillos y eso con más lentos que bueno la clave de todo es que la misma madre mía no me deja ni tirar pero oye el pase puede ser peligroso pues bueno pues nada que no puedo sacarla de ahí encima y todo por la recuperación que has hecho que más pegó una hostia ahí míralo eso nos falta se han quedado los dos mareados yo no tengo culpa de eso mira que le he dicho yo mira te pongo a remy que tiene cuatro skills corre más que costa por los cojones ahora los recursos madre mía que amado madre mía que pase madre mía y joder con el golazo que era no que malo eres no pero un puto golazo y encima del otro va van persi de cabeza sabe que como es malo van persi ya sea tirando o encima de cabeza es un puto killer es el dios estaba en este rey después está el palcao ya no palcao tío pero si te la he quitado yo que culpa tiene palcao es un paquete lo digo yo que madre mía te voy a empatar ahí con el brazo pero están robando no 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 sacarla no 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 como aguantaba ahí se me olvidó darle al botón de meter cuerpo al con esa entrada y se hace con el valor mata pero no pero hay ni corta no joder macho pero en el catorce era más dios le damos a dar y no bueno me sirve no voy a ver pero como hace esos pases pero le doy yo pues lo hace no le va a hacer el puto pase de tacones y chubito lo que ha hecho es cagarle sin éxito que bonito ah no van Persi está en disposición de disparo joder que ha sido joder que ha sido joder 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 macho joder macho pues no lo tengo puesto de defensa entonces me lo has puesto más pues lo tengo en el medio campo ¿te dices? ¿seguro? si a ver dale bueno ahora cuando a cortar yo me he jugado ahora ahora he cortado la tuya si quieres me ha ganado ahí esa es la mía dale tú a cambio yo que se quitarme y por lo te ha puesto de central pues ya te lo he visto ahí arriba como al portero que te lo había pero porque te dejé ¿no? ahora se la Di María y que Di María tire recto no lo deje a vale vale ahora más que Remi anda ya lo bueno ah esa sí y la que va a meter el gol no venga ya hombre bueno que rotula eh 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 se ha tirado vale pero me va a tirar ja 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 vamos a arreglar sí venga tira recto vamos a arreglar eh gol madre mía arreglar que bueno vete y eso que en mi equipo de la premier te vendí porque no me gustaba como jugar da más asco je que eso con el catorce si eh con este si me cojones si bien en el tercero también no me ha hecho para otro lado Que no me hace nada Solo me hace bicicleta de mierda, de maricón Porque no sabe darle bien No sabe darle bien, tampoco es tan difícil hacer una puta ruleta, macho Bueno, ¿quién mete con el cabezón ese de los cojones? Estrés, el siguiente tira bombeado Pero uno, es un chorrero de la vida ¿No tiene que sacar a Ronnie? ¿Para qué? No sé No sé, tío, un chupo a patrón A ver No, no Sí, es bueno el portero ya estaba saliendo ¿Qué se cree, Neuer este? Una buena Fuera de juego, ¿eh? Ya digo yo Y le dejan pegarse el carrerón de subida por si acaso Sí, ahora lo tengo todo reventado Vámonos Joder, pero con el balón Qué cosa más tonta Le dio al de abajo y se la pasa a ese Si no se ve qué hace ruleta Ni no hay ese No, que no hay nadie ahí O sea, sí, sí hay, sí Pero vamos, que no era para ahí Era para arriba del todo, pero sí que no había nadie Venga, Daría Otra vez me han metido Bueno, no sé si fue en el anterior Mira, tira su puerta a cero No es posible El balón echa a rodar y comienza el segundo periodo Valor en posesión del Manchester United Un caño y todo Y me mata y todo Y todo Muere Vamos, qué buena, Feraini Sí, buenísima A ver, bien lo ha hecho Bien lo ha hecho Que se corte el pelo ¿Por qué? Sí, bueno, dejé a parando Lo nunca vi Qué bueno Qué pasa, si la tocan tus jugadores Los míos ya te la tienen que dar o algo Al cabo este, qué malo, eh Va a pagar yo lo que vale el tío ese Malo Está bien que te salga para venderlo Para otra cosa Sí, porque alguien Hay que lo compre Sí, traficantes de órganos Esas cosas Joder, vaya pase de mierda, Feraini Sí, ya sé No Me la ha hecho mal Pero, ¿y el mío qué? El mío sí que me la ha hecho mal Pero me han hecho mal al jugador Madre mía Cómo le mete cuerpo ahí Por Dios, si no se puede ni jugar Están aquí los rebotes Estos ratos Lo saco así Bueno No El chico que le iba a coger Vale, ahora sí Y ahora chuto por chutar Como el anterior Uah Lo he volado Pero que mira lo que no me hacen nada Yo no funciona Los que no visteis Si no lo habéis visto El partidazo que grabamos ayer Del Madrid-Barça Por Dios, veanlo Que hay un puto golazo En medio del campo Vale, golazo es Y traerá también Eso se dice siempre Vamos, que bueno Madre mía Que controla el tuyo No, no controla la cosa Pero aquí sube la gente O no sube No ha hecho Ahí va Ahí va Ahí va Vale No No Por Dios Anda ya Es que tengo que chutar Y punto Que me come Que me come Ay, vámonos Joder Porque era Herrera Que no tiene cuerpo Si no Ya Ya sé Falcao Me lo tumba Igual Seguramente Pero eso es que Mira, se me cambia de jugador Eso no me lo has cambiado ¿A que no? Si Si Pues se me cambia de jugador Solo Si quieres dar la pausa Y mirarlo Míralo Ya sabes que cambios me ha hecho Me habrá puesto Todo cancelado Como una mierda Madre mía Di María Y te habrán sabido Si esto no es el pro Me da igual Que excusa Pero se va ganando ¿Qué excusa estás poniendo? ¿Y qué? Pero si no me haces los regates ¿Qué quieres que te haga yo? No puedo hacer nada Así como Y esas cosas Para los pocos que se hacen Y no me los quiero hacer Mira Paco Nuestros espectadores Pueden ver ya Una comparativa Y eso Y si me va para atrás el jugador Pues muy bien Muy bien Buena tirito eh Vale Que no hace nada No 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 Pero bueno Pero míralo Lo que le cuesta El cabrón Y lo mete Que asco Y lo mete Madre mía lo que le cuesta chutar y tiene que meter el gol así de mierda el asqueroso remis se la quito, se la vuelve a llevar, chuta, la para el portero y entra que controla, le estoy andando a chutar y el tío estaba mirando para otro lado y bueno, que corto las piernas madre mía el remis, lo voy a fechar oh, se le hace bien jatré y todo venga, hombre, la chita será el juego de cómo recupera ese no sé, los héroes no tiran o no saben hacerlo, en el juego este que no no por profesionales, por internet tú lo estás viendo los cortitos, los largos, los pelotazos, está claro ah, vale mira sí, eso sí no hay duda y por poco lo coja vámonos ay, 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 ay y quiero hacer 20 roletas, po ¿yo? no he hecho la roleta dos toques, la roleta esa y ya está para allá, ¿no? pues si no he hecho nada no, no para de reventarme no, 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 no le he llamado directamente lo he cogido yo ah, vale mejor todavía tío, si no hace nada no, no venga, toma pelotazo, ¿no? es el más bueno y más malo a la vez no, no no, no juega con Di María pasa después podemos chistar en el sitio para dar el puto pase pero que pita por mano si me expulsa y tenía María ¿quién tira? Paola a ver no, me adelanto con la barra pero esto cambia me saca María para estar me imagino que me he hecho la roja por eso a ver si una yo no puedo pero a ver que pasa aquí no me deja ni cambiar de lanzador no estoy con qué historia pa' eso sí no, hombre uno lo tendré que marcar, ¿no? métetele el cuerpo te lleva la pena no te la lleva bueno bueno llego no anda ya pero eso es penalti, chaval el portero la ha cogido como si no fuera un tiro, eso como que se lo ha pasado el tuyo es excesión el mío el mío que coño lo ha pasado si ha rebotado el tuyo si ha rebotado el exceso me da igual al que tú quieras, ¿eh? no, la espuma, bueno yo apunto para abajo para que se la pase el del medio es imposible y yo en verdad tampoco creo mucho peligro yo sigo jugadas así en plan madre mía tú eres un mierda claro si me lo conoce que te puede meter si hubiese que dejaba ahí vamos ¿son cuáles? yo no me acuerdo de eso sea tan loco ahora madre mía los pases tú, ¿no? son 68% de pases de decisión tú 70 pero tú menos el paquete madre mía los tiros yo con negros que solo saben correr ¿qué hago? si hombre si hubiese mala gente bueno, pues 2-0 bueno, pues nada esperamos que os haya gustado este partidazo y hasta el próximo adiós